Gracias, Jacqueline Redondo, televidente de Noticiero, se mismo así es, y me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Industria Atlántida, el señor José Lanza, porque se ha enviado este comunicado debido a la crisis que se vive aquí en la ciudad de Puerto de la Ceiba con la no atención a los derechamente del seguro. Sí, bueno, gracias y un saludo allá que hay en el estudio y darnos la oportunidad que los sebeños nos podamos pronunciar, porque esto ya tiene días y la gente sigue pagando su cuota normalmente al seguro, y lo peor es que te cobran una multa si dejas de pagar, y allá va casi todo el año de mal servicio. Cuando digo mal servicio es que no dan nada, y hemos tirado este comunicado porque los mismos empleados están pidiendo que por favor ya no le saquen lo del seguro, y eso sí va a ser tremendo, porque el día de mañana, como le hemos dicho, mejor formamos una comisión aquí con esos 67 millones que caen en el litoral atlántico, que va a dar a toda la burrocracia de Tegucigalpa, y aquí nos dejan una midaja, yo creo que ya es tiempo de que mejor les mandemos solo un 10% y lo otro podamos hacer un buen servicio. En el hospital, hemos mandado a decir en el comunicado, queremos un hospital nuevo, si van a comprar alguno de los que están aquí que no lo están usando, que lo puedan acondicionar para dar un buen servicio, y un servicio de primera. Mira, está Tegucigalpa, la gente va allá y dice que el seguro social lo tratan bien, este Tegucigalpa, claro, ya tienen todo, en San Pedro del Sur la igual, pero en la otra parte del país, o sea, estamos mal, y lo peor es que está entrando mucho dinero, donde nos hemos dado cuenta que si le dan plaza a doctores que ni llegan, pues posiblemente, ¿verdad? Y eso no debe ser, yo creo que ya es tiempo que nosotros los seis veños pongamos el grito al cielo, en el buen sentido de la palabra, de que podamos tener lo que nos merecemos de la cantidad de dinero que se paga entre todo el empresariado, y también el sector público, porque los empleados públicos también están metidos dentro de la cuestión del seguro social. Y no es justo que hagan trabajar más a la Presidenta de la República cuando la Junta Directiva se les paga bien, y hay mucha gente que gana buen dinero para que hagan bien su trabajo, para que podamos obtener lo que realmente nos merecemos en este sector. Se pide una respuesta inmediata. Sí, esto es que con la salud usted no puede jugar, y esto va a tiempo, y como lo que estamos acostumbrados a ver esta burrocracia, teniendo el dinero, pues, la otra cosa es que vinieron a hacer ese contrato con el hospital Oken, y no le han pagado, tienen seis meses, o sea, tienen que cumplir, porque si no todo el mundo les va a cerrar la puerta, ¿verdad? Aquí todo el mundo sabe que a veces los gobiernos, no estoy hablando solo de este, son quiebre empresas, hacen negocios, hacen tratos, y a la hora, a la hora, un año, dos años, entra una demanda, tiene que ganar a un abogado, y al que le pague el abogado, ¿quién paga eso? Los pagan los impuestos del pueblo, y eso no puede ser. Yo creo que la parte del gobierno debe de trabajar así como la empresa privada, son sin finos de lucro, pero tienen que trabajar con una velocidad mejor que inclusive la empresa privada. ¿Por qué? Porque esto da respuesta al pueblo, y cuando el pueblo tiene respuesta, el pueblo también ayuda desde todo punto de vista, pero así más bien, lo que hace es que la gente se molesta, ahorita la gente está molesta, y de remate quieren tirarle todo este problema al hospital general Atlántida, que el hospital está medio colapsado, lo van a terminar de matar, y eso no es conveniente. Muchísimas gracias, don José Lanza, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Atlántida, en cuanto a la crisis que se vive con las nuevas tensiones en el Seguro Social de la Novia de Honduras. La información nuevamente con ustedes, a Tegucigalpa.